Si el amor se va, que vacío inmenso, que de nuestra vida cuanta soledad. Si el amor se va, y el de la alegría, no hay más fantasía al querer soñar. Cuando ya no está, faltan los detalles, y en las mismas calles nada es igual. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se aleja, faltarán parejas para enamorar. Si el amor se va, se nos pasa el tiempo, pasan los momentos de felicidad. Si el amor se va, todas las manías pierden simpatías, porque ya no está. Pero cuando está, vuelve la confianza, nace la esperanza, todo es especial. Si el amor se va, en los sentimientos, soplan otros vientos, duele recordar. Si el amor se va, a quien dan las flores, cuando no hay amores para conquistar. Si el amor se va, si el amor se va, ya no habrá pasiones, en los corazones, y en su palpitar. Pero cuando está, todo se engalana, dobla la campana, de felicidad. Si el amor se va, a quien dan las flores, cuando no hay amores para conquistar. Si el amor se va, a quien dan las flores, cuando no hay amores para conquistar. Si el amor se va, ya no habrá pasiones, en los corazones, y su palpitar. Pero cuando está, todo se engalanan, dobla la campana, de felicidad. La felicidad, que el amor le da, besa mi amor mío, que si estás conmigo, el amor está. Si el amor se va. La felicidad, que el amor se va, ya no hay que dar al ladoattend seine flores.